¡Vamos! ¡Marco Musical! ¡Los nuevos valores! ¡Del Perú! Tú te marchaste, tu linda paisanito, sos porjera, pote, como otra de sus pies Tú te marchaste, tu linda paisanito, sos porjera, pote, como otra de sus pies Si me querías, ¿cómo me jurabas? ¿Por qué no cumpliste toda tu pobreza? Si me querías, ¿cómo me jurabas? ¿Por qué no cumpliste toda tu pobreza? Pues tú me dejaste, triste y solita, con mis hijitos para confiar Pues tú me dejaste, triste y solita, con mis hijitos para romper Si mis hijos lloran, lloran y sufren, es por tu culpa, hombre celoso Si mis hijos lloran, lloran y sufren, es por tu culpa, hombre celoso A sacar a su parejita, Josver Merejildo y Elvis González, por San Apolonio Nadie sufrirá, como yo he subido, convencido estoy de mi mala suerte Ahora que he crecido, dejándome sola, solo recuerdo, me quedan Ahora que he crecido, dejándome sola, solo recuerdo, me quedan La vida es para vivir y también para... Ahora que voy a hacer, si solita me juré La vida es para vivir y también para... Vamos, con esa guitarra, Alfonso Merejildo, Ovidio Rubio ¿Qué dices a esto? Gilmer Juárez, con esa cordión Vamos, Carlos Roldán, con esa mandolina Siempre y siempre, para Producciones García ¡Gracias!